No lo pulsé de roja, no lo pulsé de roja, por eso es amarilla y pateó la bola para allá, no pateó la bola, nunca le está dando la bola, nunca le está dando la bola, retírese me está leyendo puras pentejadas, retírese de aquí, retírese de aquí, eso es mejor, eso cabrón, me vale verga lo que digas, me vale verga, yo no te estoy, no, 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 retírate, retírate, no me vale madre, retírate, no me vengas a buscar para acá, apunta lo que tú quieras, me vale verga wey, que me vengas a cagar la verga para acá, pues yo también tengo huevos puto, que verga, no me vengas a buscar para acá, porque se pela la verga, y sabes que allá vendemos en la liga de nosotros, es igual, es igual, conmigo se da 100 centones de verga, conmigo se da 100 centones de verga, hijo de su puta madre, este pendejo que viene a legarme, si quiere que, si quiere que, si quiere que, a si este es un señor, no, pues conmigo se va, a conmigo se estrella, de vida y vuelta, que te dije, viene a legarme, le escuché a un jugador, por doble amarilla, y me viene a legarme, porque lo expulsé, no sé, los conozco, los moros caguetos, un moreno, si, juega bien el morro, juega bien, juega bien, juega bien, juega bien, pero le amonesté la primera vez, por una falta de tarjeta, lo amonesté la segunda vez, por una falta de tarjeta, porque no, viene a legarme, porque lo expulsé, no lo expulsé, lo amonesté, pero no, que nada, que sea, que sea la verga, me viene a legarme puras pendejadas, y vamos a la verga, y así lo corrí, a maltratar, caraca, que te voy a reportar, reportame con su chingada, madre, una mochila, veracané, es una ayonera, güey, que sí, que era, la compré allá, para echar las aguas heladas ahí, y no se me calienta, ¿de dónde vienes, pues? ¿Qué anda bien, por la ven girada? Mira, está prendida la cámara, se grabó, Le ponen el audio, y ahí le ponen imágenes, Sí. No, pinche raza, viene a legar puras pendejadas, lejos de su puta madre, está bien, que una, está bien, que una observación o algo, toda la vida, ¿verdad? Ese güey, por ahí igual, ¿ese güey? Sí, todo, toda la vida, conmigo se la pela, de ida y vuelta, y le dije, no, no, conmigo se la pela, de ida y vuelta, ¿ese, qué equipo es, güey? Es, este, el martelo, güey, ¿cómo es? El martelo, es tarde, trámite, y no, trámite, ¿y ese güey, qué, está ahí el equipo? Mira, el juez pasado, güey, ande grillero, ande grillero, el juez pasado, expulsaron a un güey de ellos, y al cuate cordero, güey, sí, acá en la jugada, esa del cabrera, ¿qué onda con el Vera? No, yo le hago un paro, no, no, espérate, es que tú, el negocio, ya, ya me dijo ahorita, ya me dijo ahorita, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, tú conéctate, porque, no, estamos al 100, vamos yo, el 1%, tan siquiera, ¿qué te dijo el vato, morro? Venía a cagarme en la verga, que por qué expulse al morro ese, oye, oye, no lo expulse, esa amarilla, y me esperé poquito, a ver si le llegaba, el delantero, pero el delantero se cayó, pues por eso viste la falta, y me regresé a acá, pues a marcarla, y viene a alegrar, que sea la verga de aquí, y viene a alegrar, puras pendejadas, retírese, no me vengo a... Fuera roja directa, ahí sí te lees, no, pero no era roja directa, era amarilla, pues, todo la amarilla, y no, si fuese un hijo peor, un chingo de chico, venga, este verga, mancilla de forma, ya le digo el vato, tú me dices cuándo, con más razón, te viene a alegrar, no, 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 a lo mejor una observación, vamos de acuerdo, dos ceros, dos ceros, dos ceros, dos ceros, dos ceros, ¿cómo la ves? una foto, estos pinche chivos, gachos, ¿eh? Javier, una foto, los chivos, gachos, ¿vende? una foto, ¿vende? 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 ¿vende?